¿Qué pasa que chanés? Yo soy Finn y esta vez nos encontramos en una partidita de duelo de escuadras con dobles habilidades activas. Estas habilidades irán full enfocadas al rastreo y con Susie enfocadas a obtener muchas pero muchas moneditas. De habilidades pasivas estará llevando lo que es... Ya saben lo que hace la habilidad de Susie que es básicamente dar monedas al eliminar o al derribar y eliminar a una persona marcada. Ya sea por tu propia habilidad o por la de algún compañero. La habilidad de Moko que también sirve para marcar. Ya que si le disparas a un enemigo lo tendrás marcado por un rato mientras se mueve por todo el mapa a donde se quiera ir. Estará marcado. La habilidad pasiva de Otto. Si derribas a un enemigo y están sus compañeros dentro de un radio de 20 metros los marcará en el mapa durante 4 segundos. Ahora vamos con las habilidades activas. Desde el principio tengo equipada la habilidad de Iris. Que si un enemigo pone una pared en Glut. Tú puedes disparar a la pared. Y traspasar la pared mientras marcas al enemigo. Y dentro de partida cogemos la habilidad de Klu. Que si usas la habilidad y las activas marcará a todos los enemigos que estén en el área de la zona de la habilidad. Los marcará durante un rato. Por casi se me olvida la mascota que es la de la mascota Boo. Que aumenta el radio y la duración de las habilidades de escaneo. Como les dije esto va enfocado mucho al rastreo. Hacer un soporte de rastreo que marca a todos los enemigos en el mapa. O sea, sea disparándole o usando tus habilidades activas. Y con Suzy a tener muchas monedas. A obtener muchísimas monedas. Al derribar y a eliminar a tus enemigos. Y con este combo de habilidades que tengo. Básicamente todos los enemigos que derribes estarán marcados. Y todos los enemigos que derribes te darán monedas. Como han ido viendo en el video en la partida de fondo. Cada vez que derribes y remates a un enemigo. Te dará 200 monedas por la habilidad de Suzy. No sé qué opinan ustedes de esta arma. Si les gusta o si no les gusta para nada. Déjenmelo en los comentarios. Si tienen algún arma favorita. Quizás sea de lo que sea. Como ven aquí este nombre de Jossus. Se va a repetir en una que otra partida. Ya que jugaré con esta persona bastantes veces. Como pueden ver la vida de Clue es bastante buena. Porque te marca exactamente la ubicación del enemigo. Si se está moviendo o si está quieto. Que lo marque exactamente en el punto donde está. Donde se encuentra en el mapa. Y es muy fácil hacerle una emboscada. Como en esta ocasión. Aquí en esta parte. La verdad no supe ni a qué dispararle. Primero estaba disparando una pared. Y luego un maniquí. Y no supe ni a qué le pegué. La verdad. Me quedé quieto ahí un rato. Viendo agua si había un enemigo. Al final parece que no. El enemigo se o estaba abajo. Pequeño consejo que ya muchos deben de saber. Cuando a un enemigo le salta la habilidad de Sonya. Lo más fácil para esquivarla. Es tirando una pared frente tuyo. Y esperar los 3 segundos. Para que el enemigo muera solo. Como pueden ver aún estoy en Diamante. Estoy un poco abajo aquí en Duelo de Escuadras. Todavía no he subido tanto. Llevo más subido en Battle Royale. Que estuve de juego con mis amigos en la noche. Cuando salgo de trabajar. Aquí cuando lancé la granada. Me cuenta que le saqué 220 de vida a un man. Y llegué apresuradamente a terminar de rematarlo. Para rochear. Y bueno. Me esperaron 3 personas. Por suerte. Había un compañero que tiró. La habilidad de Dimitri. Me revivió. Y nada más al revivir. Me bajé a 3 de una. Pero alcanzaron a revivirse también. Ellos mismos con la habilidad de Dimitri. Que había tirado un compañero de ellos. Y al final. Mi compañero se los remató de nuevo. Y se llevó las 3 Kill Cell. De hecho no sé. Aquí termina la primera partida. La verdad estuvo bastante interesante. Me maté uno que otro. Y les dejaré una segunda partida de inmediato. Espero que les guste. Un video un poco más largo. De dos partidas. A ver. Si me apoyan un poco. Y como no puede ser raro. Empiezo la partida muriendo. Bueno. Si no empiezo la partida muriendo. No es una partida mía. La verdad es que este compa. Medio se la arregó. Hizo lo que pudo. Pero al final. Estaban todavía. Todos 4 vivos del otro tipo. Y bueno. No pudo hacer mucho tampoco. Miren esto aquí. No sé ni cómo. Le pego esos cabeceros. Ahí a ese man. Termino tumbando al otro. Y me tumba también al mismo tiempo. Pero aquí la cagué corriendo para atrás. Y me remata el otro. No sabía que habían 3 ahí. Tuve 12 de un momentico. Y me jodió el otro. Ahora miren. La verdad es que este man. Si que se la rifa. Miren las jugadas. Que le salen. O que hace. No sé. Supongo que esa habilidad. No creo que sea suerte. Pero al final. Termina matándolo. Como siempre. Queda el solo contra 4. Nuevamente activo el radar. Y veo que está uno solito por aquel lado. Mientras van 3 por este lado. Así que. No soy tan pendejo tampoco. Me tiro por aquel que está solo. A intentar matarlo. Aquí me quedo esperando un rato. La verdad termino matándolo fácilmente. Pero también veo que hay una riba que casi me mata. Y la verdad es que también lo voy a matar muy fácilmente. Cuando viene cayendo. Lo voy a pegar unos cuantos en la cabeza. Y listo. La habilidad de club. La verdad está bastante bien. Recarga bastante rápido. Y se puede usar hasta 2 veces por partida. Y si le equipas a Rocky. Que. Lo que hace es reducir el tiempo de las habilidades activas. Puedes tener la habilidad mucho más rápido. Ronda. Y ahora se que he caído en cuenta. Que tenemos a un man aquí a AFK. El rosadito ese. Número 3. Que la verdad no lo había visto. Ahora que estoy viendo. Que estaba AFK. Y sabe desde cuando estaría ahí AFK. Pero bueno. Eso no nos va a impedir. Sacar una buena partida. No se si esto se va a campear. Pero a veces hay que jugar un poco con el posicionamiento. Para no meterse tanto a los locos. A veces me gusta quedarme así de detrás de las casitas. Esperar que salga la gente. Y así matarlos más fácilmente. Como digo. No se si se va a campear. Ustedes comenten a ver que opinan. Y como se pueden dar cuenta. Casi siempre voy a coger la P90 y la Bison. Que son las que un poco más me gustan en este juego. Estas dos armas de SMG. La P90 y la Bison. La verdad me gusta su velocidad de disparo. Y eso que en la Bison no tengo ninguna skin equipada. No se. Todavía no me ha salido ninguna skin de la Bison. Que me dé ningún atributo ni nada. La verdad es que la cantidad de monedas que se consigue. Con esta habilidad de Suzy es bastante. Puedes conseguir bastantes monedas en un solo rato. Matando gente. Muy fácilmente. Loco es que no se. Me está gustando bastante la habilidad de Clue. Puf. Es que en serio. La habilidad esta que te los marque a todos en el mapa. En la ubicación exacta donde estén. Es bastante bien. Está bastante bacana esta habilidad. La habilidad de Suzy es bastante. 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 Y pues nada cachones. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y gracias por el apoyo. Nos dice que llegó alguno hasta el final. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Y como dijo el cacique de la junta. Con mucho gusto. 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 Con mucho gusto.